Parejas J que si fueran reales dominarían el mundo. Hola mi nombre es Muerde lo siento si es que cambio la palabra pero lo que pasa es que no puedo decir tal cual la palabra porque Youtube no le gusta eso y ya saben yo respeto. Soy aliado soy esclavo de Youtube pero pues hoy día les voy a presentar las parejas que bueno serían un boom, dominaran el mundo si estas parejas fueran reales, ya que pues son como que parejas que queremos ver, parejas que necesitamos ver, parejas que bueno al menos en nuestros sueños o quizás dispatch jajajaja, bueno esperemos que si chicos, sin nada más que decir, les presento la siguiente nota. 11. Nayeon y Geongyeo no 2y e o n bueno estas chicas fueron emparejadas incluso desde tiempos en que sacaron su primera canción, pues todo el mundo dice oh dios nuestra castor con la más fea del grupo se llevan demasiado bien, se imaginan incluso si fueran pareja, pues no me lo imagino pero si he visto Giffen donde la feita es como que amorosa con Nayeon y eso es lindo saben, fuera de que si en algún momento son pareja sería algo top, pues es algo bonito que ellas se lleven así de bien porque bueno se dice que algunas parejas jajaja que digo, algunas chicas se llevan mal entre ellas pero tienen que fingir, en fin a nosotros no nos consta pero nos encantan estos rumores, pero pues si hacen bonita pareja, una pareja como que graciosa como que juguetona de dos torta amigas y pareja, yo creo que serían si como una pareja seria a, algo así sería aunque la mamona a y se ve que es la muelona, mero mero y la engaña a la pobre fea de Geong Geong. 10. Gennie y Gisou. Bueno bien no se como se llama la pareja, pero lo que si se es que Gennie dice que Gisou es su mejor amiga o algo así leí y Gisou igual dice lo mismo hasta tienen una pose juntas, o quizás hasta sean pareja secreta uno no lo sabe saben, pero lo que si he visto es que Gennie como que se pone celosa en algunos vídeos y como que si pareciera a que como que son pareja, si fueran pareja como que seria una pareja así secreta tipo una pareja de amantes igual, aunque a Gisou la veo toda buena y amable mientras que a Gennie como un aire de mamona y tierna a la vez algo que bueno a los fans nos encanta cuando son parejas así desiguales, tipo algo como Gisou el blanco y el negro, el enano y el alto, el tonto y el sabio obviamente el sabio es el ojo de Deo pero en fin chicos, una pareja que sin duda seria el top porque es como la visual mas la mas famosa es como algo guau, sin duda comparable a la pareja de Gennie y GD seria así de famosa, y ojalá sigo esperando mi pareja torta este año o cualquier año pero lo esperare, 9. Minsun conformada por los chicos de Stray Kicks Minho y Hinsun según tengo entendido es la pareja mas popular y si no lo es bueno pues ya fue pero estuve viendo que hasta parecen pareja o hacen bien creo que su trabajo saben porque estuve viendo, varios vídeos y estos chicos o son muy buenos mejores amigos saben o ahí hay algo no me imagino a las fans locas de Stray pero saben denles esa pareja o alguna de su grupo ya que saben que ahorita creo que están en velorio porque la buena fama que tenía Junjin murió pues al menos denle ese premio jajaj no sean malos empresa del rarito ese que me da miedo hasta cuando baila, 8. Chaer Alaciela y Ladara en cierto tiempo fueron tan emparejadas que todo el mundo pensaba que ellas en serio eran novias, la verdad que no me las imagino porque o sea la vizca es más como ya saben extrovertida, Sandara es como que timida ya saben y es algo que jajaja no me lo podría creer al menos de todas las parejas porque como que son contrarias, no, yo recuerdo que como las stans y eran bien intensas porque hasta decían que la panocha de Ladara olía a cielo o sea cosas bien raras que asustaban jajaja pero fuera de todo el susto se imaginan que estas dos salieran juntas, el kpop se quedaría sorprendido porque o sea tanto tiempo juntas en el mismo grupo jajaja las dos las emparejaban con G-Dragon wow, sería algo demasiado épico, demasiado controversial, no me lo podría imaginar en serio chicos, 7, Jenlia estas chicas mencionaron que son demasiado cercanas y yo digo un sip, bueno las fans mencionan que esta pareja sería sorprendente porque pues tenemos a dos chicas guapas, una de ellas creo que es la visual por favor corríjanme ellas son las chicas de Itzilia y Yeji, pero pues son altas visuales no diré que pueden tener un bebé porque saben o sea son mujeres digo al menos que adopten pero saben si se pudiera o sea hasta los bebés serían hermosos, ya que son alta visuales una de ellas creo que es la que se parece al chico funado y un jines como que su gemela versión masculina Yeji ahí digo su versión femenina jajaja cosas de la vida, y la otra alta visual entonces imaginen solo esta combinación llena de visualidad y amargura porque pues la Yeji si se ve media que se amarga feo pero en fin les juro que si me gustaría ver como sería la pareja ya que la otra chica se ve como, tranquila, me recordarían a Chaera, 6, Taeni no pues la pareja más torta de las torta, la pareja más tortera del kakapop, ellas eran las reinas de las couples femeninas sobre todo Voldemort, ya que ella era muy aclamada para las parejas J, incluso decían y bueno es un hecho en si que ella es la hombre en todas las parejas, o sea el activo en todas las parejas, Tiffany por el otro lado ve y no mames Tiffany es lo más pasivo del mundo aunque cuando defiende a alguien si se le sale lo taejeon lo macho lo activo pero bueno esta pareja transcurrió con el tiempo hasta que ya saben pues se murió el grupo digo la, ese me las destruyó, primero sacó a la ex fea luego como que las demás se fueron quedaron como 5 y fue como que totalmente feo de verdad, todo por querer reemplazarlas con Red Velvet les salió el tiro por la culata y pues al final los dos grupos ahora están en Hiatakus están moridos ya con Red Velvet como 3 grupos que se les va cayendo a la SM, los mata grupos del kakapop, 5, Top Oudios la pareja más J del kakapop para mi y para bueno muchos fans que somos antiguos, esta pareja fue una de las favoritas hasta es la favorita de la empresa más cricriminal, hasta del gorritas es, con eso les digo todo chicos, pues resulta que Top y GD son los más populares del grupo y bueno todos en ese momento tenía como esta pareja sin duda en el Top del Top de parejas, incluso ambos eran los que más destacaban obviamente GD más porque pues es GD y Top era como más así misterioso una belleza más internacional que nacional aunque en sí amados los dos, pues resulta que Top si ama abrazar besar a sus compañeros GD es más como que tímido pero cuando es trabajo pues ya sabes lo hacen hoy bueno quien no hasta por el gusto de besar a Top, pero me da risa porque Top es más alto y cuando se besaron por suerte no se agachó jajajaja como disfruté esos momentos de oro porque los vi besándose jajaja y GD también se vio a sí mismo besándose, hay que épocas donde el kakapop era oro puro y no como ahora puras mamadas de agarraderas de mano, o que le agarró la papaya o el trasero uy dios se van a casar, no mames, 4, Seulrene yo al menos he visto que esta es la pareja más popular de Red Velvet y he visto que incluso las personas aseguran que son pareja bueno no chicas pero si soñamos con eso, si la abuelita patrona de la amargura pues se le quita lo mamona y a Seulgi le empiezan a gustar las chicas creo que esta pareja sería una de las más icónicas dentro del kakapop porque obvio los fans mencionan que es la pareja más famosa del grupo, aunque Seulgi no sea tan famosa pues la pareja en su totalidad lo es, aunque yo tengo mis dudas saben por qué o sea Seulgi e Irene mencionaron que eran mejores amigas, Irene dijo que se quería casar con un hombre y le dijo a una fan, y bueno también mencionó que no era muy fan del fanservicio pero saben pues nada de esto es imposible uno nunca sabe, y bueno si lo fueran como les digo sería una de las parejas más tortas del kakapop, 3, Kaizou pues esta pareja por lo largo del tiempo ha sido una de las favoritas de los fans, Mia por ejemplo porque obvio es la mejor jaja pero en fin, solo imaginemos que esta pareja fuera real solo imaginemos pues obviamente que los coreanos no están preparados para parejas de la comunidad porque bueno son mente cerrada y eso no juzga saben ni tampoco decimos que ellos les gusten los chicos pero, imaginemos que fuera así sin duda serían parejas top de lo top, y bueno aunque han pasado los años esta pareja sin duda para nuestro fandom al menos sigue estando vigente para nosotros y bueno sin duda sería una pareja top que pondría a todos en shock porque bueno Kai básicamente sería bi pero en fin, pasamos a la siguiente pareja, 2, Genlisa bueno la pareja torta favorita de las chacas a bueno no de las mini chacas las Blackpink pues se imaginan eso, ellas eran como al principio las que parecía que tuvieran una rivalidad pero ahora a tal punto de emparejarlas, entiendo que hay varias ix no se si sea la más popular pero es la que más he oído y bueno o sea la miembro más popular en Corea más la chica más famosa internacionalmente sería un boom, si me imagino esta pareja aunque no como algo serio sino como algo más ya saben casual jaja secreto o como amantes pero sería algo que bueno enojaría al porritos dragon jajaja si fuera algo serio y si no pues sería algo que quizás hasta le guste, uno nunca sabe, o hasta mero trío jajaja pero no me imagino la cara de Hisoho que estaría celosa porque creo que a ella la emparejan con Genny en no, esa Genny arrasa con todo y con todas, me encanta esta pareja sin duda sería una de mis favoritas, ojalá y si saben o al menos en una sub unidad jaja, 1, Kok el B Kok sin duda sería una pareja top en el Kakapop, porque obviamente BTS es un grupo top ahorita el grupo más popular de toda Corea, así que se imaginan que uno de estos esté saliendo con su compañero Dios se les moja el mazapán a todas las Rata Army, ya me imagino como sería la verdad que si me gustaría saber si es que al menos hay un miembro ya saben parte de la comunidad LGBTQYZ punto suspensivo simas, probablemente hasta la gente pidiera que hicieran una película de la vida de los dos como pareja, incluso venderían más como solistas como grupo o como duo, probablemente abriría puertas a que muchas parejas de la comunidad pudieran decir bueno si estamos juntos o bueno algo así ya saben no, esto es todo por el vídeo de hoy, espero que les a y ha gustado chicos porque a mi me encantó este ranking saben porque fue lo más sabrotzo de los ranking, chicos déjenme en los comentarios si quieren que haga algo nuevo y si estoy haciendo el ranking de idols con cara de dinosaurio, pues déjenme su manita poderosa arriba, su pulgar, su positivo, déjenme sus comentarios en la caja de comentarios que pareja es su favorita, que pareja quieren para la segunda parte, déjenme que no muerdo jajaja y pues nada más que nada, compartan mis vídeos en las plataformas más conocidas como Facebook, Youtube, y lo demás, los quiero mucho sepan lo que siempre estoy aquí así que si se sienten mal por favor escríbanme al Instagram y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.